Para hablar sobre el reflujo, vamos a saludar a la doctora Juliana Suárez Correa. Ella es especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva y también especialista en cirugía general. Además, la doctora Juliana es miembro de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y miembro de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Doctora Juliana, muy buenas tardes, feliz cumpleaños. Espero que esté feliz con este regalo de tenerla aquí. Sí, caro, muchísimas gracias, tan linda, un abrazo enorme, saludos a Paula. ¿Paula está con nosotros hoy? No, ahora estamos con Camila, Paula ya no está aquí con nosotros. Ah, hola Camila. Doctora, feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias y saludo a todos los oyentes y a todos los que nos siguen también por redes sociales. Bueno, pues doctora, yo ahorita aproveché, como usted es la experta, yo aproveché a meter la cucharada desde las emociones porque para qué voy a decir algo que usted va a explicar mucho mejor que nosotras. Y yo estaba comentando un poquito que a nivel emocional el reflujo tiene mucho que ver cuando hay una situación o algún problema que uno no puede digerir y que le cuesta digerir, pero yo quisiera que usted nos explique médicamente qué significa el reflujo y para aquellos oyentes que no saben qué es el reflujo, cómo se da uno cuenta que está teniendo reflujo. Claro, me gustó mucho tu introducción y si quieres en algún momento podemos hablar de aquel grupo de personas que digamos no sienten que mejoran completamente con todo lo que hacemos a nivel de terapia médica, de cambios en el estilo de vida, porque sí se ha encontrado que hay un grupo de personas con reflujo que como que no encuentran exactamente qué es lo que les pasa y hay un componente de hipersensibilidad, de sensibilización central, son estas personas que el estrés y lo que tú hablabas y las emociones como que los pone mal. Pero vamos a hablar entonces de reflujo, entonces primero pues todos los seres humanos tenemos unos episodios de reflujo que es lo que llamamos fisiológico o normal, todos, todos los vamos a tener y vamos por la vida con ellos y son naturales, son normales y no los sentimos. Hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando estos episodios se vuelven más frecuentes, se vuelven más intensos y empiezan a generar síntomas, complicaciones y alteraciones en la calidad de vida. Fisiológicamente hablando es cuando se devuelve el ácido del estómago hacia el esófago y esto empieza a generar problemas en las personas. Y si lo queremos digamos objetivizar más, son personas que tienen síntomas dos o más veces en la semana. Doctora, ¿hay alimentos que pueden desencadenar más fácilmente ese reflujo? Sí, claro, dietas que sean muy bajas en fibra, que tengan muchos alimentos ultraprocesados, que se consuma mucha grasa saturada, muchas cosas fritas, muchos alimentos de paquete. El consumo excesivo de licor, el cigarrillo, por ejemplo. Entonces, digamos que muchas cosas que hacemos en nuestra vida moderna pueden ser un factor de riesgo, porque nosotros naturalmente tenemos unos mecanismos antirreflujo, como que venimos protegidos. Hay algo que se llama la barrera antirreflujo, pero si empezamos a tener un estilo de vida y cambios en nuestra alimentación más hacia una alimentación ultraprocesada, pues vamos a, digamos de alguna manera, alterar esos mecanismos naturales que tenemos antirreflujo. Doctora Juliana, mire, acá ya de una vez los oyentes ya empezaron a llamar, así que lo voy a poner en contacto de una vez con Jackson. Tenemos esa Jackson. Jackson, muy buenas tardes, ¿qué le quiere preguntar a la doctora Juliana? Buenas tardes, doctora, muchas gracias. Bueno, yo soy un paciente que ya como que me volvió un duro en mi problemática, porque pues brevemente voy a tratar de resumirlo por cuestiones asintomáticas, hacia el estrés y hacia cuestiones. Así tuve una hemorresa vías digestivas aguda tremenda que me ocasionó una cirugía hace ya bastantes, bastantes años. Estaba en la universidad, me hicieron una vagotomía con piruloplastia. Y bueno, entonces siempre pues por los controles, endoscopia, colondoscopia, pues bueno, todo se ha manejado con control y con estar pendiente de cualquier situación que se llegue a presentar. Pero ese reflujo no deja de pasar, ¿no? Entonces a veces uno lo tiene y que moleste, que uno siente esa así, en la boca, cuando no, muchas veces a la madrugada, muchas veces cuando me está durmiendo. Y yo pues decidí no, 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 no sigo tomando todos esos, eso me pasó, todos esos que tienen que terminan en solos, porque ya me cansé de eso. Entonces recorrido más bien como a tratar de cuidarme en la alimentación, pero no deja de estar, yo sé que hay mucho, hay un factor de lo que decía al principio la presentadora de cuestión de sentimiento de estrés que le genera uno ese reflujo. Pero de todos modos, ¿cómo puede uno hacer para pues tratar de manejar esa situación y no tener que estar recogiendo medicamentos pues para evitarse una de esas molestias y una de esas incómodas del reflujo? Muchas gracias y espero, claro, muy amables por su colaboración. Gracias. Hay que comprender que pues para las personas el reflujo es uno solo, pero para nosotros los gastroenterólogos que nos dedicamos a este tema, existen diferentes tipos de reflujo, lo que llamamos los fenotipos. Entonces una persona puede tener un reflujo y ahí tendríamos que mirar, pues porque hubo una cirugía o un cambio, digamos, en la fisiología de tu estómago y en los movimientos, hay que mirar si este es un reflujo que produce, por ejemplo, inflamación, si hay esofagitis o no, porque ahí se define si hay que poner una terapia médica o no. A veces uno no quiere poner medicamentos, ¿no? Porque hay personas que piensan, no, pues siempre van a mandar omeprazol. No siempre, a veces es necesario, sobre todo si hay una esofagitis importante, COD o hay un esófago de barres donde ya hay cambios en la mucosa por reflujo. Para nosotros es supremamente importante prevenir que vaya a ocurrir un cáncer de esófago, por ejemplo, o si definitivamente los síntomas del paciente son causados por reflujo y le alteran la calidad de vida. Eso es muy importante ubicarnos ahí. Si de pronto la persona no tiene esofagitis en la endoscopia, pero persisten los síntomas por reflujo, esta sensación de ardor detrás del pecho que le llamamos pirosis y la sensación de regurgitación, que es la sensación de que el ácido se devuelve y no encontramos nada en la endoscopia y no hay respuesta a los medicamentos, pues tenemos que hacer estudios ya de fisiología como la pH impedanciometría. Y muchas veces ahí nos damos cuenta, y voy a empatar con lo que dijo Carolina al principio, que no se trata, digamos, de una enfermedad erosiva. No hay esofagitis y lo que tenemos, por ejemplo, es una pirosis funcional, que es una persona que no tiene episodios de reflujo patológico, pero siente todo el tiempo como si tuviera reflujo. Entonces, ¿qué está pasando allí? Es como si el cerebro estuviera interpretando que hay reflujo, pero abajo en el esófago no lo hay. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? Pues hay que hacer cambios definitivamente en el estilo de vida. Hay que tener una dieta con más variedad de plantas. Se puede incluir fibra como suplemento. Podemos comer más temprano, ¿sí? Hacer, no me quiero meter con ayuno intermitente, pero comer más temprano nos puede ayudar. Evitar comer y quedar demasiado llenos. Hacer ejercicio. Dormir muy bien es otra medida que puede servir, ¿sí? Y en algunas personas se ha visto que la psicoterapia, la terapia cognitiva, conductual e incluso la hipnoterapia podría servir. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que es que no siempre vamos a mandar un meprasol o eso meprasol. Tenemos una gran cantidad de estrategias en este momento porque entendemos el reflujo como una enfermedad que se puede manifestar de muchas formas y, de hecho, las personas la pueden experimentar, digamos, de muchas maneras. Rosaura, usted, ¿dónde está y cuál es su pregunta para la doctora? Muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su respuesta. Doctora, yo tengo un hijo actualmente, tiene 20 años. Más o menos a la edad de unos 10 años, sufrió unos episodios que sentía que se le quemaba la garganta. Entonces, le comenté a la pediatra y ella me mandó a alzarle la cabecera de la cama y lo que se acaba de decir, que no tratara de no comer su última alimentación no fuera tan tarde. Bueno, eso le ayudó un poquito, pero últimamente ella tiene 20 años y yo lo noto con muy mal aliento, ¿sí? Es un aliento de pronto que si ha comido una ensalada, así todos hayamos comido la misma ensalada. A él es muy notorio, por decir algo, el olor a la cebolla. Y como entenderá el joven, su dentadura está perfecta, él mantiene mucha higiene bucal y todo debido a su mal aliento. Entonces, mi pregunta es, ¿este mal aliento puede ser producto de alguna anomalía a nivel de los gases gástricos? Entonces, mal aliento es todo un capítulo para nosotros también y no es un síntoma típico de reflujo. Los síntomas típicos de reflujo son el ardor detrás del pecho que se tiende a ir hacia atrás y la sensación de que el ácido se devuelve, lo que llamamos regurgitación. Algunas personas lo sienten hasta la garganta. Si ya se descartó, digamos, en cavidad oral, si ya se descartó que no sea una sinusitis, no haya, digamos, un problema en las amígdalas, porque a veces las amígdalas tienen algo que se llaman los toncilolitos, que son como unos acúmulos ahí de restos porque tienen como unas hendiduras. Entonces, si ya también fue valorado por otorrinolaringología, una posibilidad es que sí, efectivamente, sea causada por enfermedad por reflujo gastroesofágico o por trastornos de movimiento del estómago y del esófago y valdría la pena que consultara por gastroenterología para ver si efectivamente el origen está en la parte digestiva. Doctora Juliana, mire, aquí nos escribe un oyente. Buenas tardes, soy Adriana. Le quiero preguntar a la doctora si el helicobacter es causante del reflujo gástrico y por qué es tan difícil, es tan fácil infectarse. Este año me ha dado dos tratamientos y aún sufro de halitosis. Es un tema, digamos, que hay que hilarlo más fino porque el helicobacter pylori puede aumentar, digamos, la acidez o puede causar lo contrario, hipocloridia. Entonces, hay personas que sienten que después del tratamiento del helicobacter mejoran y hay otras que sienten todo lo contrario. Hay un punto y es que las personas, digamos, para las personas es un poco difícil esta línea entre gastritis y reflujo, son inespecíficas. Entonces, puede que sientan que les arde la boca del estómago y hacia arriba, hacia el pecho y eso lo interpretan como gastritis. Y otras piensan que tienen reflujo teniendo síntomas más hacia abajo como lo que llamamos nosotros el epigastrio en la boca del estómago y más centrado en el abdomen. Entonces, es importante que ella consulte nuevamente, que empiece a estar muy pendiente de cuáles son sus síntomas para ver si sus síntomas son causados ya por una enfermedad por reflujo gastroesofágico que habiendo ya erradicado el helicobacter pylori sería lo que entraríamos a tratar, independiente que haya sido la causa del reflujo o no. Doctora, ahí está Nancy. Nancy, ¿de dónde nos llamo y cuál es su pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Nancy, llamo de la ciudad de Bogotá y es para lo siguiente. Le quiero consultar a la doctora que cuando como se me cierra, se me trata de cerrar como la garganta, como si me fuera a atorar, pero no entiendo si eso es algo gástrico o qué puedo hacer. Entonces, lo que ella está diciendo se llama disfagia y es la sensación de que los alimentos no bajan y se quedan atorados, se puede sentir arriba en la garganta o se puede sentir más abajo en el pecho. El reflujo puede dar este síntoma, de hecho es una de las principales causas, pero aquí no podemos asumir, ¿sí? Lo que ella tiene que hacer es consultar lo más pronto posible y hay que hacer una endoscopia digestiva alta para ver si hay signos de reflujo y hay estrecheces que de pronto, digamos adelgazamiento del tubo por donde baja la comida, que es lo que está generando estos episodios, digamos, tenemos de sensación de que la comida no baja. El reflujo, de todas maneras, la enfermedad por reflujo per se, también puede alterar el movimiento del esófago y ser para el esófago ser más difícil bajar la comida sin que existan estrecheces, algo que se llama peristalsis inefectiva. Y lo importante de esto es consultar porque tenemos tratamiento para resolver todas estas condiciones. Mire, doctora, yo quiero aprovechar a preguntarle, porque acá nos están escribiendo varios, bueno, me imagino, sobre... No, 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 acá nos tienen este chat reventado. Siempre que usted viene, doctora, esto es, mejor dicho, consulta. Qué chévere, qué chévere. Entonces, nos preguntan sobre el omeprazol y el ansoprazol y yo quiero aprovechar a preguntarle porque hay varias preguntas sobre esto. Cuando uno le hace una endoscopia y tiene gastritis, en la mayoría de los casos le ponen a uno un tratamiento para tomarse una pastilla por la mañana y una por la noche o solo una por la mañana, ¿en realidad es necesario tomar el medicamento o nosotros con dieta podemos eliminar el reflujo? Entonces, si vamos a hablar de reflujo específicamente, depende porque hay personas que simplemente con cambio de hábitos y estilo de vida, uno ve que no necesitan el medicamento y tienen endoscopias muy normales donde no se observa una inflamación, no se observa esofagitis, no hay úlceras, digamos que son endoscopias muy benignas. En esos casos, muchas veces las personas, si tienen sobrepeso o obesidad, bajan de peso, que es la medida no relacionada con medicamentos más importante en el control de enfermedad por reflujo gastroesofágico, hacen cambios en su alimentación, incluyen más fibra, más alimentación saludable, dejan a un lado la comida ultraprocesada, comen temprano, duermen bien, manejan el estrés y hacen ejercicio, uno ve que los pueden manejar sin medicamentos. Ahora hay un grupo de personas, y vuelvo al tema de la esofagitis C y D, sobre todo la B también está incluida, se puede incluir allí, donde ya hay una inflamación del reflujo, o sea, el reflujo, para que lo entiendan en términos sencillos, quema el esófago, y nosotros no podemos dejar, digamos, este daño permanente en la mucosa, porque nos puede traer complicaciones, como cuáles, atoramiento, estrecheces, algo que se llama el esófago de barra, y muy raro, pero puede ocurrir cáncer de esófago. Entonces, ahí nosotros tenemos que, en algunos casos, no en todos, dejar como tratamiento los inhibidores de bomba de protones. Lo que pasa es que hoy en día, ya el abordaje hacia este medicamento no es reflujo, igual o meprasol, ya no es así. Son grupos específicos de pacientes que sabemos que pueden responder, y nuestra posición es, vamos a atender al paciente con la dosis mínima que necesite, por el menor tiempo que necesite. Y hay pacientes que solo necesitan los inhibidores de bomba caro, dos a tres meses, a veces deben repetir un ciclo. En algunos hay que dejar el medicamento, porque o es el medicamento, o tenemos que definir si hay que hacer una cirugía antirreflujo, por el riesgo que pueden tener de complicaciones. Para nosotros es muy importante no dejar esta enfermedad sin atención, porque las complicaciones se pueden ver 10, 20, 30 años después. El paciente que está comiendo, y de un momento a otro se manda la mano al pecho, y se atoró con un pedazo de carne, y termina por urgencias en una intervención, que puede ser por endoscopia o puede terminar siendo por cirugía. Entonces también es el punto de la prevención. Estamos hablando con la doctora Juliana Suárez sobre reflujo. Vamos a ir a una pausa, pero recuerde que nos pueden llamar al 601-326-2325, o al 601-326-2350. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomasw.gmail.com Muchos estudiantes se ven obligados a desertar de su carrera universitaria por falta de recursos. Una vez afuera, muy pocos retoman sus estudios. Ayudemos a recargar la educación. ¡Vamos pa'lante! Con su aporte, podrán continuar su carrera y tener un mejor futuro. Visite vamospa'lante.com.co Una campaña de W Radio y la Universidad de los Andes. Hoy en Música para Todos, W Radio y Tropicana Popayán, 106.1 FM. Música para usted, para mí, para todos. Lunes a viernes, de 4 a 7, aquí en W Radio y Tropicana. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7, en El Unicornio en la Noche. Música 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 Llorona a ti Voy a comer A tus brazos otra No los guardias Los pudo encontrar La misma hora El verano Y ya no Voy a comer Porque That's why I love you ¿Quiere convertirse en un talento digital en Colombia? El Ministerio de las TIC le ofrece la oportunidad a 200.000 estudiantes para recibir formación gratuita con las empresas tecnológicas más reconocidas a nivel mundial Podrán aprender sobre blockchain, inteligencia artificial, arquitectura en la nube, datos y programación Inscríbase en www.sociedaddigital.gov.co La W le apuesta a la educación digital Volvemos en Salud y Algo Más Yo sí soy, yo sí soy El cocinero mayor Yo sí soy, yo sí soy El cocinero mayor Que sazona toda gente Le prepara su espaletti Y lo invita a saborear Lo mejor, lo mejor Y lo invita a saborear Lo mejor, lo mejor Lechón a la zarazón Estamos aquí en Salud y Algo Más Hablando del reflujo con la doctora Juliana Suárez Doctora, tenemos a Meli en la línea Meli, ¿qué le quiere preguntar a la doctora Juliana? Buenas tardes doctora Una preguntita Yo soy diagnosticada con gastritis crónica de hace 20 años Bueno, pero actualmente no tomo ningún medicamento Porque pues me da como pereza y eso Pero siempre mantengo los cólicos, la fatiga Y pues en abril me hicieron una Me hicieron pues que la cirugía, los cálculos a la vesícula Que porque era eso Pero sigo con esos cólicos Entonces mi pregunta es Si el hecho de no estar medicada Eso me trae consecuencias pues graves a largo plazo O qué debería de hacer, debería medicarme Gracias Meli, yo te escucho Y yo no escucho sintomatología de reflujo Que es de lo que estamos hablando hoy Sensación de ardor en el pecho Sensación de que el ácido se devuelve a la garganta Yo te escucho Y escucho es una historia como de estreñimiento Gases, cólicos Porque la gastritis realmente Que es otro tema Y lo vamos a hablar en otro programa En el 80% de los casos No genera ningún síntoma ¿Sí? Es un diagnóstico que hacemos nosotros Por endoscopia Tomamos unas biopsias Entonces antes de pensar Como que qué medicamento Es el que yo tengo que tomar No Revisa mi perfil de Instagram Ahí vas a encontrar mucha información Sobre estreñimiento Porque tienes que tomar agua Tienes que comer fibra Y tienes que tener una muy buena rutina de popó Evaluar muy bien tus evacuaciones Y consultar Para que se examine bien De dónde viene De dónde viene la sintomatología ¿Cuál es el origen del problema? Porque no necesariamente Es esa gastritis Que te apareció en la endoscopia Hace 20 años Héctor No, Héctor Héctor se cayó Bueno, Carmenza Carmenza Adelante Hola, Carolina Buenas tardes Hola, doctora Buenas tardes Yo tengo problemas gastroentéricos Y entre esos reflujo Justamente por estos días Fui al gastroenterólogo Porque el ardor en la boca En la garganta Pues lo tengo ya terrible Hace como dos meses Y se me devuelve Anoche justamente Tenía el reflujo Súper alborotado Se me devuelve la comida En la garganta Pero el gastroenterólogo Lo único que me fuera Pues que tomara Es un metrazoli Pero pues a mí me parece Que eso es algo calmante No es una solución definitiva Es lo que hacemos O sea, eso está bien ¿Sí? Pero tienen que haber cambios En el estilo de vida Lo que yo mencionaba Hace un rato Si tú tienes sobrepeso Obesidad Tienes que bajar de peso Tienes que cambiar Tu alimentación Si no hay suficiente Fibra en la alimentación Tienes que comer fibra Frutas, verduras Nueces, semillas Leguminosas Granos Eliminar Evadir Lo más que pueda La comida ultraprocesada Comer temprano ¿Sí? Y en ocho semanas A doce semanas Cuando tengas control Se va a evaluar ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta regurgitación? Hay muchas razones Por las que uno puede tener Regurgitación Que es lo que tú dices Esta sensación De que el ácido Se devuelve en la noche Y muchas No necesariamente Tienen que ver Con reflujo Una muy frecuente Es estreñimiento crónico Otra hábitos Personas que comen Demasiado Se llenan mucho Comen muy tarde No hacen ejercicio Tienen una vida sedentaria Y efectivamente El tratamiento No se puede quedar Solamente en los medicamentos Pero es la primera fase Está establecido Que nosotros Tenemos que curar La esofagitis Que es el daño Que produce el reflujo En la mucosa Del esófago Pero definitivamente Pues esto tiene que ir Acompañado Con cambios En el estilo de vida Felipe Vallejo ¿El globus faringeo Síntoma de reflujo Y cómo se puede tratar? El globus faringeo Que es una sensación De taco en la garganta Puede ser síntoma De reflujo Pero pues te vas a sorprender Lo que te voy a decir Caro No es un síntoma Digamos De los más frecuentes Vuelvo y repito Los más frecuentes Son ardor detrás del pecho Sensación de que el ácido Se devuelve El globus Nosotros lo estudiamos ¿Sí? Estudiamos que no haya Un origen en el esófago Que no haya un origen Por ejemplo Senos paranasales Rinitis Todas estas cosas Más de otorrino Y una causa muy frecuente Es trastorno de ansiedad Es como una sensación De que tengo algo Atravesado entre pecho Y espalda Y muchas veces Al resolver el trastorno De ansiedad El globus faringeo Se va Mire doctor Aquí hay una pregunta Que nos manda Nos envía un oyente Pero que yo también Me la hice Y es Si el reflujo Es igual a esa sensación De acidez O a eso que uno llama Agriera Si las personas Lo llaman De muchas formas Esta sensación De que tengo un ácido Clavado en el pecho Y que se va Como hacia atrás O que el ácido Se devuelve Hasta la garganta Ese es el síntoma De reflujo Algunas personas Le llaman acidez Otras le llaman Agrieras Agruras Y digamos que la gente También le llama Esto gastritis Es importante Que las personas Comprendan Que es mejor Hablarle al médico En estas cosas En los términos Más sencillos Doctor Yo siento un ácido Más sencillo todavía Yo siento un ardor Detrás del pecho Yo siento algo Clavado aquí en el pecho Porque de hecho La enfermedad Por reflujo gastroesofágico Puede dar dolor En el pecho También doctor Yo siento un dolor En el pecho Obviamente habrá que Descartar que ese dolor No sea de origen Coronario No sea del corazón Y no adelantarle El diagnóstico Al médico Y decirle doctor Yo lo que tengo Es gastritis Que es lo que hacen Muchas veces Las personas Es mejor hablar Como en los propios términos Pero sí Eso es reflujo Cuéntenos un poquito ¿Qué alimentos Debe evitar Una persona Que tiene reflujo? A mí se me viene A la cabeza Por ejemplo El picante En muchos casos Lo ácido En muchos casos Los lácteos Pero también dicen Que si uno Elimina lo ácido Es porque tiene mal El estómago Pero no es que El ácido Genere el reflujo ¿Si me hago entender? Entonces ahí yo Que usted nos explique Es muy individual ¿Si? Ya no es como esto De pasarle una lista A todas las personas Y estos son los alimentos Que tiene que retirar Porque muchas veces Se eliminaban Por ejemplo Los ácidos Los cítricos Y hay personas Que los ácidos No les generan reflujo No les empeoran Los síntomas Entonces uno se sienta En consulta Esta es una consulta Que requiere tiempo Y muchas veces Nuestros servicios De salud De lo que más carecen Es tiempo Para preguntarle Al paciente Alimento por alimento ¿Cuáles alimentos Le pueden generar síntomas? Entonces Definitivamente Las cosas muy ácidas Los jugos muy ácidos Pueden disparar síntomas En algunas personas Y no en todas El café O las bebidas Que contienen cafeína El té negro Las bebidas energizantes Yo soy de una posición Y la evidencia científica Lo ha demostrado Que hay personas Con reflujo Que toleran el café ¿Sí? No excesivamente ¿Sí? Y también podemos Ponerle horario Y también podemos Buscar tipos de café Que sean de baja acidez Y muchas veces No hay necesidad De eliminarlo Hablan algunos casos En los cuales Hay que retirarlo Por un tiempo O disminuirlo Digamos que es muy Caso a caso Las gaseosas oscuras El picante A muchas personas Efectivamente Les genera síntomas La comida muy grasosa Lo que ahora vamos a ir Ahorita grasas saturadas A veces las salsas Las salsas comerciales De tomate Mayonesa De ajo Los embutidos Lo que son salchichas Salchichones Comida rápida Entonces a veces No es como que Vamos a quitar todo Al paciente Sino que podemos Modificarlo ¿Te gusta la hamburguesa Con papas? Prepárala en tu casa Controla la preparación Los ingredientes Haz unas papas Al horno Y cómetela temprano No necesariamente Tenemos como que Quitar tantas Digamos tantas cosas El consumo excesivo De azúcar refinado También El consumo excesivo De panadería refinada El consumo excesivo De alcohol De licor De trago Tiende a generar Los peores episodios De reflujo Juan ¿Usted de dónde nos llama Y cuál es su pregunta Para la doctora? Buenas tardes Yo llamo De la ciudad de Pereira Tengo una o dos Preguntitas Que le quería A seguir a la doctora Es cierto Que cuando uno Tiene gastritis Es verdad Que con la miel de purga Se cura Y las coligas calientes Y los líquidos calientes Pues que dan cáncer En el Dan cáncer En el esófago En la garganta ¿Qué tan cierto es eso? La gastritis Es otro tema Y lo vamos a trabajar La gastritis Es la inflamación Del estómago Hoy estamos más ubicados En el esófago Que queda en el pecho Y es el que transporta La comida De la boca Al estómago Y la gastritis Es en el 80-90% De casos Causada por una bacteria Que se llama Helicobacter pylori Y también El 10% restante Por mala alimentación Entonces decir Que la gastritis Se va a curar Con miel de purga No Como todo en esta vida Habrán personas Que cuentan en sus anécdotas Que se curaron De gastritis Con papa Con ralladura de zanahoria Con limón Y nosotros lo que tenemos Que hacer es Consultar Porque hasta el 9% De las personas En Colombia Que dicen Yo me curé De la gastritis Con tal cosa O estoy haciendo Tal remedio Ya podrían tener Un cáncer de estómago Nosotros somos Un país De altísima incidencia De cáncer de estómago Entonces lo peor Que podemos hacer Es ir asumiendo Remedios naturales O remedios En la farmacia Tomarnos un antiácido Y ya Entonces Eso ya Ya queda claro Ahí Dos Que si Ahí se me fue La segunda pregunta Ah ya Ya me acordé Que si las cosas Muy frías O muy calientes Alteran el esófago Sí Sobre todo Las cosas muy calientes Hay unos estudios Que han mostrado Una relación Con daño En el esófago Como que puede Digamos De alguna manera Alterar la mucosa Que es su revestimiento Su capa de protección Entonces No debemos Comer cosas tan calientes Y las cosas demasiado frías Hay personas Que tienen sensibilidad En el esófago A las cosas demasiado frías Entonces digamos Que moderar el consumo No diría yo Que evitar completamente Las bebidas frías